¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Seifer y el día de hoy les traigo un nuevo video de Final Fantasy Brave Exvius en esta ocasión continuando con la guía de... bueno, perdón, con la guía, bueno, con el Ayaka Testing en esta ocasión le toca al trial de Gilgamesh, Gilgamesh Offensive se llama de nuevo nos piden que lo hagamos con 5 unidades, así que en esta ocasión utilizo a Firion a Alberitas of the Earth, a Minfilia, a Victoria y a Ayaka obviamente, no, obviamente ninguno trae Thrustmaster excepto por Ayaka que va a ser nuestra carrier en este caso y nada más, para cumplir hay que cumplir ciertos requisitos incluyendo hacer daño cátomo, hay que hacer daño de viento, daño de fuego, daño de luz y después del 50% hay que hacer daño mágico de rayo es importante tener cubiertos estos elementos para que no nos haga ciertos ataques en este caso, con victorias con quien cubro Firaya, a Firion le puse Durandal me parece que es un arma que tiene luz y por el lado de viento es el Veritas of the Earth, el que trae una daga con ataque de viento y Minfilia es la que va a cubrir la parte mágica, bueno la mágica de rayo porque es la que trae a Ramu y pues básicamente nada más, también hay que traer, bueno en este caso utilizo Dispelga porque se pone un buff entonces es importante también tenerlo controlado de esta manera y ya, básicamente toda la pelea es bastante sencilla, siempre y cuando tengas cubiertos estos elementos también puedes cubrir agua y tierra pero no es tan necesario, no hacen tanto daño ni nos ponen tantos aprietos y sobre todo yo te recomiendo que no cubras el ataque de tierra porque al final de cuentas el Veritas de la Tierra cuando le hacen daño de este elemento pues lo absorbe, entonces en algún momento nos sirve para cubrir o más bien para que el reciba HP en lugar de perderlo pues como ves, realmente, ya, el hecho de que el counteré que haga counter y lo ataque con la daga de viento pues ya cuenta como hacerle daño de viento para el siguiente turno, ¿no? pues como ves, en este caso decido es sencilla realmente, bueno, con Ayaka pues más, ¿no? pero en realidad no es tan complicada, a pesar de que no traigas Thrustmaster ni ninguna habilidad así muy... o más bien unidades así muy duras, ¿no? utilizo Dedication, este... Enfilia Imperil, pues nada más como para ver si hacemos un poco más de daño también tiene ciertos Threshold este... pero como ves, le hacemos bastante... bastante daño, perdón ves, todo lo recibe el Veritas of the Earth este... con su... este... entre la provocación y la cobertura de todo el equipo realmente está más que cubierto, ¿no? y como generalmente siempre responde con counter, pues ya, este se cubre el daño de viento, ¿no? de nuevo recupero, no, reviso que buff tengo este... Incinerating Press, que es el... el Provoke de nuevo... ah, no, en este caso... no sé... High Regen supongo que nada más, pues para cambiarle la estrategia, pero... en este caso decido ponerles, este, protección contra tierra este... pero te digo, no, no, no te recomiendo porque de todas maneras al final este, el que recibe el daño es el Veritas of the Earth y pues no... ahí se transforma, llegamos al Threshold obviamente lo mata y no sé por qué lo mata, porque hasta donde yo sé trae Genji Shield pero bueno, no pasa nada, este... para eso está el Veritas of the Earth, ¿no? o sea... va a morir, creo que... no sé si aún, este... trayendo el Genji Shield, este... aún así, este, lo mate o lo mató por daño entonces, este, la verdad es que no... no me acuerdo hacemos Dispelga y este, obviamente lo revivimos, ¿no? porque, pues, se buffera entonces es importante que no traiga buff este, recuerden, no les pueden... no le hagas break a este... a Gilgamesh eh... no sé si... estoy seguro que no se le pueda hacer de... de... este... break en Defensa y Espíritu pero creo que tampoco es bueno hacerle en... en este... en ataque y magia porque creo que responde con algo, no me acuerdo exactamente qué, pero... de preferencia no le hagas break ya no me acuerdo muy bien por qué era, pero... de preferencia no se lo hagas en este caso, este, obviamente, como no cubrí el daño de viento pues nos hace el... este, su... habilidad este, el torbellino y, como ves, pues ponen parálisis, ¿no? pero ya, es un aga y curalla y ya se... se acaba el problema, ¿no? entonces, de nuevo, utilizo... y ya con eso, obviamente, se cubre de nuevo porque al momento de utilizarlo, pues, hace un ataque ya con eso es suficiente para... para cubrir el... el daño de... de viento, ¿no? Assault Order, que nos va a aumentar la magia y el ataque y Firaya y... en fin... ves... ya vamos al 65%, realmente... repito, es... bastante... sencillo en cuanto a daño, ¿no? no... no... no tiene mucho HP, creo que nada más tiene 2 millones o algo así a ver si 2 o 4, pero... no... no es mucho y de nuevo el Verita sobrevive puntarea ya están cargados casi todos los... los límites, excepto, obviamente, el de Yaka de nuevo, creo que mando High Regen, no sé por qué pero bueno, te recuerdo que el límite de... de mi Infilia, este... nos pone buffs de ataque y defensa... bueno, sí, de todos los estados y ya, ¿no? como ves, se recupera... este... HP con ese daño de tierra, ¿no? entonces ya, básicamente, esta es la pelea nos vamos a ver el siguiente en... no, ya me la echo toda... total lleva nada más 8 turnos esta es una de las primeras peleas que salieron, la verdad es que me trae buenos recuerdos al principio me costó mucho trabajo, de hecho, todavía lo hice con unidades de 5 estrellas este... creo que traje a Santa... Santa Rosalía como Healer este... no me acuerdo a quién traje... traje de... de... atacante, seguramente creo que ella tenía Noctis y de tanque, pues habrá sido Cecil, seguramente y como ves, pues ya... 53%, creo que el siguiente traje el juego es al 50% la Samune... o sea, como... el daño es... es considerable, ¿no? lo que nos hace, pero... pues realmente con... con un veritas... perdón con un poco de HP, en este caso tiene 7000 cerrados, no sé, no me acuerdo ni siquiera que le puse este... y Minfilia, pues nos pone protección contra agua nada más, pues para... para aprovechar, ¿no? que está ahí... recuerda que los buffs de Minfilia, este... duran, o sea... el... Guard Order y el Assault Order, duran 5 turnos y son... cada uno es de 45%, o sea, aumento de 45% de... este... ataque y magia o defensa y espíritu entonces... 5 turnos... es... es bastante, ¿no? Dedication, va a recuperar un poco de MP ahí está, nos hace... este... ahí fue... fue el 3-hole que nos hace el... el... este... famoso... Freedom... no sé qué... no me acuerdo ya cómo se llama el que ocupamos mucho... en algunos Trials que hace... es un ataque que hace Dispel General y el mismo se pone el... su buff, entonces... es de nuevo hacer este... ponernos a nosotros los buffs, en este caso Guard Order para aumentar espíritu y defensa hacer Uraya y Dispelga además para estar al 100% y que él ya no tenga buffs y de nuevo pues el Veritas este... que haga su provoke, ¿no? Dual Cast, Firaya, Firaya... y el fin, ¿no? está medio Nintendo Cadenas, sale como del carajo pero pues no pasa nada, ¿no? no me acuerdo muy bien cuáles eran los logros pero definitivamente creo que eran... ahí está... a partir del 50% nos hace ese ataque de... de rayo... este... que también nos pone en parálisis, ¿no? entonces hay que cubrir también ese... ese... este elemento a partir de este momento, ¿no? entonces hacemos Asunaga, Kuraya y ya se nos limpia este... el parálisis utilizo el límite de... del Veritas y a partir de ahí mi Infilia va a hacer este... Thunder cada turno, ¿no? porque además tiene que ser daño mágico o híbrido, ¿no? esto significa que... tiene que ser forzosamente la magia... Thunder, Tundaga, Tundara o Tundaya y... este... o puede ser un ataque híbrido como el de Noctis, ¿no? que este... su... Thunder Flask, me parece porque si le haces un... o sea, un ataque físico de... de este... de rayo, no... no te lo cuenta, ¿no? entonces como ves nos ataca, pero recibimos... nos curamos inmediatamente con el... con el ataque de tierra entonces esto es lo que... por esto es que vale la pena no... no... no ponernos defensa contra tierra, ¿no? porque además todo lo absorbe el Veritas y... este... aparte pues se cura, ¿no? entonces ya Desinorating Press de nuevo utilizo este... creo, no sé, ¿sí? creo que de nuevo utilizo... no, ya decido... sí, claro, Dedication porque ya estoy viendo que... este... Victoria no... está bajando de HP, ¿no? Finaya, Finaya Thunder, Dedication en fin, ¿no? 30% no sé si llegue otro Threshold, ¿no? probablemente sea hasta el 25% ¿Ves? listo o sea... realmente es una pelea, repito, sencilla, ¿no? claro, con... Ayaka y cuidando los... los ataques... elementales que tenemos que hacer, ¿no? igual es exactamente lo mismo, lo pongo en defensa al Veritas, Victoria Usada, Firaya y lo mismo con el turno pasado y allá capsulamente nuevamente Dedication, ¿no? ahí está Bushido Freedom, se transforma en este caso mata a Victoria y a Firion no pasa nada bueno, sí pasa, pero pues ni modo pues... pues ya qué aquí vamos a dejar de cubrir este daño de fuego y daño de luz hago Disperga Full Life el Veritas el Veritas no recuerdo ya qué decido hacer, pero... me lo tomo con calma jaja reviso Woops de nuevo decido hacer Thunder ahí está, con esto cubrimos, al menos este... eh... eh... daño de viento y daño de este... de rayo, ¿no? como ves, nos hace... incluso Holly porque pues no cubrimos esos... esos, este... elementos, ¿no? decido revivir, creo que a Firion mmm... ah no... a Minfilia y Kuraya como que me lo pienso, porque no sé qué... en realidad no puedo hacer mucho con... con el Veritas, excepto... este... mitigar un poco el daño y en este caso sí vamos a cubrir el daño de fuego, porque Victoria va a atacar, ¿no? el Veritas ¿que trae para evadir? ¿o por qué evadió...? el Veritas Es que no me acuerdo que le equipe Algo le En fin, no me acuerdo, pero estoy seguro Ninguno trae Thrustmasters Se los aseguro, se los Yuji la cantante En este caso decido de nuevo Full Life Supongo Full Life, Kuraya Bueno, Kuraya, Full Life El Veritas solamente va a utilizar su límite Y de nuevo, Firaya, Firaya También recuerden que Ayaka trae Holly Entonces también ella puede cubrir el ataque de luz Pero, pues como ves, prefiero recibir el daño Y que ella reviva o cure a alguien más Ahí está, solamente tengo que cubrir ese elemento En este caso Full Life Y Kuraya de nuevo El Veritas utiliza Pro Bow En fin, ya utiliza su límite Nada más para buffear, ¿no? Realmente O sea, para buffear a A los que acabo de revivir Con la victoria en particular Ok De nuevo se cura Recibe daño Pero se cura Ajá, o sea, Tetsuken Pero pues como ya trae el Provoke Ya todo va directo a él, ¿no? Los que no son de Aria, obviamente Y como ves, la verdad es que, o sea, brilla El Veritas of the Earth Es bastante, bastante bueno en esta pelea, ¿no? Y ya regresamos como al control de la pelea Nada más necesito utilizar Es un Naga Y Kuraya, me imagino Ajá Y listo O sea, volvemos como un poco a la A estabilidad A estabilizarnos, ¿no? Ya no tengo mucho MP Mejor lo ponemos en defensa Y ahora sí, vamos a cubrir Bueno, vamos a hacer Thunder Vamos a hacer doble Firaya Y este Y el Finn Brero Como carajo se diga, ¿no? Vamos, 15% Ya, falta poquito Turno 18 Como te das cuenta En todos los trailers que ha hecho Firion realmente es bastante, bastante bueno Tiene muy bueno O sea, como tiene muchas Casi todas las Este Lo equipable Se lo puede equipar, ¿no? Desde espadas Este Puños Incluso pistolas Escudos Este También de armaduras Se le puede poner prácticamente todo Y sobre todo Sus habilidades de mata Humanos Mata demonios Mata bestias Este Realmente es un Es un personaje Muy barato En cuanto a coste Que puede hacer mucho daño Y que realmente No necesitas equiparlo De manera espectacular, ¿no? O sea Realmente Si eres nuevo en el juego Y lo llegas a obtener Pues sí te recomiendo Que le Sortado al principio Lo utilices Porque repito No necesita mucho equipamiento Pero sí va a llegar un momento En que ya te va a quedar Como corto, ¿no? Pero al principio Te va a ayudar mucho Si lo llegas a obtener Y no tienes ninguna otra unidad Que requiera O más bien O tienes Si no tienes otra unidad De cinco estrellas O si la tienes Pero no tienes el suficiente equipo Pues Firion Es una muy buena opción Para hacer daño, ¿no? Y obviamente Si te salió Ayaka Pues Ayaka Creo que es muy buena Desde el principio O sea Simplemente por la cantidad Que cure Y todo lo que hace O sea Obviamente La puedes mejorar mucho ¿No? Y la puedes hacer Autosustentable En el sentido De que ella se cure A sí misma Con su Con su Thrustmaster Que recupere Este Más MP De la que gasta por turno Entonces En este caso Ya lo dejamos en 2% Ya prácticamente para morir Lo voy por poquito Y mata a la minfilia Lo responde con su Protección Protection of the Gods Que creo que ahora se llama Protection of the Twelve Y pues ya ¿No? Nada más Recupero de nuevo HP y MP Con Dedication Y pues prácticamente ya La pelea está terminada Ah sí Assault Order Al menos para asegurar ¿No? Que le hagamos suficiente Daño Que es Partida 5 menos Sin utilizar ítems Y ya no había El primero que era Ah Matarlo con límite Probablemente Ya 2% Y el límite De Firion Listo Entró en cadena No se veía Que ya está muerto ¿No? ¿No? Así que bueno Pues este es Este es el trial De Gilgamesh Es de los primeros Que salieron Que ya dan Muy buenos ítems Incluidos Este La Genji La Genji Blade Que ya A partir de aquí Ya puedes empezar A mejorar Considerablemente No sé Cross Blade Creo que se llama Genji Shield Que sí lo traía Y a pesar de eso Me mató Este me infilia Con sus Este HP más 15 Y nada más Y este Y ya Prácticamente es todo Bueno Y Victoria Que traía Aquí Pues realmente Muy básico ¿No? Ningún Thrustmaster Entonces bueno Este fue Ahora sí El equipo Yo me despido De nuevo Fui Safer Y hasta luego